como se ve la montaña muy bonita zona de derrumbes próximos 20 kilómetros abusados allá en aquella punta en la monta para donde esta la antena con cuidado recuerden que pues es pura sierra pura montaña se caen piedras obviamente se caen pinos tengan precaución no vayan tan rápido quizás de niña para asustar gente hijos de su madre se escucha música por allá aquí hay una cruz como que alguien se fue para el barranco así está peligrosa la curva pero miren qué belleza de montañas allá esto es lo que me gusta a mí o sea muy 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 bien muy bonito miren nada más a ver acá ahí disculpen la enfocación miren nada más montañas y montañas y montañas de la sierra madre occidental ya vamos a llegar aquí al espinazo del diablo ahí está la famosa icónica piedra del espinazo del diablo esa montaña nos vamos a bajar también ahí en el espinazo aquí está el famoso mirador del espinazo del diablo mucha curva curva tras curva tras curva antes era más complicado porque pasaban los trailers caca larga y agarraban dos carriles para poder avanzar pero pues ahorita está más tranquilón mira una muchacha motociclista ¡Miren nomás! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Dios mío! Dijera el compa Camarón. Miren esa montaña con picos. Hasta en mi figura me parece que hay un pueblo allá. ¿Quién sabe? Parece como si hubiera un pueblo. ¡Qué bonito! La verdad es que está increíblemente bonito. Vamos a comer ahí. En las carreteras. O acá. En la izquierda o la derecha. ¿Dónde quieres? Ay no sé. No sé. ¿Dónde caí? Y mis niños vienen ya dormidas. Aquí vamos a pararnos. Aquí. Miren. Ahí están las letras del palmito. Me voy a tomar una foto ahí. Ay tú. ¿En todos lados quieres tomar tacón? Hay que tener recuerdos. Miren. Estamos aquí en los gorditos. Y acá tienen una pared donde vienen y ponen su firma. La mayoría son motociclistas. La mayoría son motociclistas. Le dan atención a este que dice Colombia. Colombia. Hay uno argentino. Este dice Argentina. Este Chicago y Linoise. Son. Pues la mayoría. Firmas de motociclistas. Estos. Durango. Mazatlán. Vi una por acá que dice Mochis. Hay varios. Esta ya es la carretera México 15. La derecha. Pues Mazatlán. Hacia el norte. A la izquierda. Hacia el sur. Tepic. La mayoría. Por la mayoría. Jalisco. Ahí está. Subiendo este semáforo. De hecho ya este semáforo tienes que dar forzosamente a la izquierda o a la derecha. Porque ya ahí está la playa. Vamos a ver a la derecha. Ahí ya se alcanza a ver la isla del medio. La isla de la izquierda también. Y aquí ya. Ya estamos. Ya llegamos a la playa. En caliente. 178 kilómetros. Hey caray gente. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro muy bien. El día de hoy vamos a hacer un viaje de Mexiquillo, Durango a Mazatlán, Sinaloa. Nos encontramos en Mexiquillo. En la ciudad. Así se llama aquí la población. Y pues bueno. Vamos a irnos a Mazatlán. Ya anduvimos por aquí paseándonos. Los invito a ver el video anterior para los que no lo han visto. En el cual pues hicimos un recorrido aquí por los diferentes atractivos de Mexiquillo. Es una zona boscosa en la parte alta de la sierra de Durango. Entre los límites. Bueno un poquito más pegado entre Sinaloa y Durango. Entonces pues bueno. Ya nos divertimos. Y ahora vamos de regreso a Mazatlán. Vamos a grabar el camino completo. Vamos a irnos por la libre. Cuando nos venimos nos venimos para la autopista que también grabamos el camino. Los invito a ver el video. Y pues bueno. Ahora de regreso. Vamos. Listo muchachos. Vámonos. Vamos a arrancar el camino. Son las 11.9. Trip en ceros. Y pues bueno. Vamos hacia Mazatlán, Sinaloa. Para los que vieron el video anterior. Aquí en Durango amanecimos según el carro a un grado y medio. Y como que el carro se quedó trabado. No sé qué pasó. Pero sigue marcando un y medio. Pero ya está más. Se le descompuso ahí el termómetro. Sí, el termómetro ya. Se le fregó por el frío. A lo mejor hasta que ya lleguemos al calor. Miren los becerritos. Mira ese. Hay un montón de becerros. Son muy cositas. A ver dónde están. Ahí mira nomás. Chiquitos con sus mamás. Andan ahí tomando con su mamá. Andan desayunando tomando lechita. Lechita bronca. Vamos hacia Mazatlán. A ver si ahorita se corrige el termómetro. Ya que lleguemos al calor de Mazatlán. Ya que se descongele. Vamos a llegar con suéter. Y la verdad. ¿Qué onda con esto es loco? Porque tengo suéter. Ya y con las botas SUV. Y todo ahí de borreguillo. Ay, pero. Ustedes entenderán. Yo tenía que sacar mis botas. O sea, yo tengo años con mis botas. ¿No creen que? Que nada. Me las lanzó. Los compré por ese viaje. No, yo tengo que como. 10, 11 años con mis botas. Si no es que más. Teníamos que empolvar los suéteres. Porque ya estaban ahí unas alcanas arrombadas en el closet nomás. Sí, ya todos polveados ya. Unosadita. Una vez al año que se usen. Ya es demancia. Hace la mañana estaba congelado el charco. Ahí lo. En el video anterior. Los que lo vieron. Lo vieron. Y si no. Pues los invito a verlo. Aquí esta es la carretera México 40. Para la derecha. Pues está Durango. Antes pues el salto. Llano Grande. Durango. Y a la izquierda. Pues para donde vamos. Pues. El Palmito. Santa Lucía. Copala. Concordia. Mazatlán. Vámonos. Saludos para toda la raza del salto Durango. La raza de Llano Grande. Una vez que fuimos hacia Durango. El de la caseta nos conoció. Me acuerdo. Me dijo que era el salto. Algo que me gusta mucho de Durango. De todo Durango en general. La verdad es que he tenido. Muy bonita experiencia. Con toda la gente de Durango. Son. Bien amables. Bien atentos. Y no discriminan a nadie. Porque la vez. El año pasado que fuimos. Hasta Durango. Durango. Yo quedé encantada. Con la atención de la gente. El trato tan amable. Y aquí igual. O sea. Todos lados donde hemos sido aquí en Durango. Toda la gente es igual. De amable. Este. Que. Todos son como bien atentos. Te andan preguntando. Si necesitas algo. Si ocupas ayuda en algo. Entonces. Para que tengan la seguridad. De que van a estar muy cómodos. O que si ustedes preguntan algo. O necesitan algo. Pueden pedir ayuda. Si. La raza es amable. ¿Dónde mi amor? Gracias. Ya sumamos. Mira. No se había pregado el termómetro. Ya subió a 3 grados. Creímos que se había descompuesto. Dijimos. No. Es que. Esto ya no sube. Ya está descompuesto. Si está. El carro marca muy helado. Pero nosotros no sentimos. Si sube. Porque ya está a 3.5. O sea. Si no está descompuesto. Muchachos. Ya me asustaba. Un punto más para Jetta. La verdad es que. Jetta. Está. Muy bueno. A los que vieron los videos anteriores. Ya lo roteamos. Anduvimos roteando con el carro. Si. No. El es casi lo dejamos ahí. Pero no se rajó. A medio monte. Pero. No. Mira. Si sirve. Porque ya está subiendo. Ya vamos a 4.5. Ya. Ya sube la cosa. Si sirve el Jetta. Si. Para los que quieren comprar uno. La verdad es que es bien guerrero. Bien guerrero. Un saludo para el gerente de Volkswagen. Ahí si nos quiere patrocinar con una Amarok. A ver. Está echando las luces. Quiere decir que. Probablemente. Hay algún accidente. O algo. Acá adelante. Vamos a ver que onda. Porque estaría echando las luces el amigo ese. No sé. Para qué ando sin frenos. Como no se ve. A ver que onda. Pues. Hay que estar atentos. Ahorita no se ve nada. Hay que estar atentos. Para ver por qué no se siente. No mira. Ya hasta se le quitó el copito de nieve que traía ahí el carro. Si. Traía un. Estaba marcando con un copito de nieve. Ya. Ahorita que está a 6 grados. Ya se le quitó el copito. La verdad es que. Sale muy buen erguento la verdad. Un. Chiquito. Aguantador. Este rayo Joaquín. Muy bueno. Yo creo que. Después de este yeta. Si. Otro yeta. Vamos a comprar otro yeta. No. Este rayo Joaquín. Aguanta. A ver. Aunque si necesitamos una. 4x4. Una pica. No sé. Porque. Queremos meternos a lugares. Que se ocupa de ahí. Todo terreno. Y no se puede. Porque. Porque no se habrá echado las luces el amigo. Ya me quedé con incertidumbre. Yo. Supongo que. Que ha de haber. Venido. Con algún problemilla. No sé. Si en frenos o algo así. Probablemente algo acá. O más adelante. O más adelante. Puede haber algo ahí. No hay que confiarnos. Porque. Si alguien te está así. Como. Haciendo señas de algo. Es porque. Si el río suena. Es porque agua lleva. Así que. Hay que estar atentos. O a lo mejor. Te conoció. Te andaba. Echando las luces. Para saludarte. No creo. Me acuerdo. Uno de tus. Mini seguidores. Este. Que te ubicó. Por el carro. El carro. Jajaja. Ah si. Ese es el carro de Luis. Pues no hay nada ahorita. A ver que vamos más adelante. Si algún accidente. Algún retén o algo. Pero bueno. Que bueno que todavía. No está dando el sol de frente. Para que alcancemos a apreciar. Los paisajes bonitos. De acá de la sierra. Bueno. Si están de frente. Pero la cámara. No está justo. Donde está la cámara. Bueno. Pfff. Vean. Vean la cámara. Vean. Vean. lo que nos estaba marcando el caballero vamos a bajar la velocidad porque quien se ve que ahora a ver ahí está ahí está van a estar cortando pino yo creo siempre que alguien les haga una seña hagan caso porque puede que al momento no vea nada pero así como nosotros tomar precaución el saludor amigo está hablando aquí a la orilla como que se callaron unos pinos por unas piedras ya quien sabe pero si mira se cayeron varias piedras quizás de haber venido los pinos nos advirtió el otro amigo que buena onda un saludo si nos ve al que venga de frente le advertimos nosotros no sé si alcanzaron a ver ahí en la cámara o sea porque yo vi porque volteé la cabeza pero hay como mucho pino caído o sea si obviamente talan pino pero había unas piedras como que se cayeron y toparon unos pinos cortaron aquí los de la orilla para que si se llegan a caer que se pudren o algo para que no le caigan a los carros y hay mucha pedacera en la carretera entonces pues bajen la velocidad mande mi amor gracias parece que ya vamos a prender el aire porque ya medio calor ya subió a 15 grados fíjate que drástico pues era lo que les comentaba que vénganse algo con algo ligero y unas chamarras grandes porque si está muy drástico nos topó también el año pasado que un día un frillazo o sea estaba frío 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 yo hasta me tuve que ir a comprar una de chamarrón que estaba delgadita pues no era así como un chamarrón pero bueno ya aguantaba y al otro día un calorón que poquito nos faltó para andar en short son bonitos aquí los barrancos ay que bonito se ve para allá ojalá me pudiera parar ay no te voy a decir punto y carro que bonito se ve nomás que no hay parado mi amigo desde la emoción que así te vas con tu carro para abajo ahorita que veo donde pararme es que a Luis le encantan las montañas los pinos todo lo que es así y no, está como si mi amor ya se pueden quitar los zapatos sí, quítense los zapatos ahorita vamos a llegar al palmito que está como a 50 kilómetros si no me equivoco a comer a comer aquí se pone como si fuera un niño en una juguetería me gustan a mí los paisajes me gustan los pinos las curvas las disfruto sí, pero para que te conozcan un poco más así eres tú en los bosques en todo eso o sea, es como como pez en el agua me recuerda este tramo al tramo entre Tlalpujagua y el Oro ajá algo así se ve así se ve el camino de ir de Tlalpujagua al Oro Tlalpujagua es Michoacán y el Oro ya es en el Estado de México pero lo separan con unos 15 kilómetros yo creo qué belleza y así está todo el camino con muchas curvas y pinos qué belleza quien le guste quien tenga la oportunidad de ir a conocer está precioso y se come riquísimo sobre todo en Michoacán ay qué rica comida la verdad es que respeto unas salsas tan ricas yo quedé traumada con sus salsas deliciosas porque en todos lados donde llegábamos a comer tenían las salsas recién hechas riquísimas comidas muy ricas típicas de ahí porque tienen una gran variedad de gastronomía entonces quien tenga oportunidad de ir para Michoacán para el Estado de México todo eso no se van a arrepentir y siempre consuma lo caro ya duérmanse un ratito la que se quiera dormir ya se puede dormir duérmanse un ratito en lo que llegamos a comer nosotros las despertamos y siente su vueltita antes que no existía la autopista pues todos tenían que pasar por aquí forzosamente y era tradición llegar al Palmito a las gorditas ahorita vamos a llegar fíjate que las de Chavarría no me gustan tanto no me gustan tanto las de la autopista pues a mí no me gustaron bueno van dos veces que como yo de esas una que me trajiste hace como cuatro años y esta vez no me gustan o sea para mí gustan no me gustan la ermita siento que le falta algo pero no me gustan este más gruesa la masa parece tortilla ajá es que parece como yo me lo terminé comiendo como taco lo tuve que doblar como taco porque se me iba para todo el lado y no sé o sea como que le falta más este pero pues para todo hay gustos habrá quien si les gusta o sea quizá a mí no me gustó van aquí con precaución porque este trailer está agarrando un carril andan ahí subiendo troncos los leñadores mira más es chula no voy a parar aquí no, no, no muchachos no, no, no avancele no, tú eres tremendo tú ahí te vas al barranco con tu carro te va a ir como no vamos ir al barranco cálmate no, cuando vengas solo ahí te vas ahí hay que abierta al barranco si quieres ay, guapa no, dirán dirán que soy exagerada quizá pero yo me cuido demasiado y cuido demasiado a mis niños así que sí, pues yo soy el papá y soy tu esposo obviamente la voy a cuidar al marido no lo cuidaré porque él se tiene que cuidar solo yo no voy a andar cuidando maridos pero a mis niñas y a mí claro que sí el marido es el que nos tiene que cuidar a nosotras no a nosotras a él yo me las cuido siempre guapa claro que si se enferma está ahí chequeado y hasta piojito y todo pero si no está bueno para cuidarnos bueno para mandarlo a trabajar sí, no, aquí hay que explotar el marido sí, Mazatlán 160 kilómetros Tepic 455 Culiacán 380 Mazatlán 160 que por lo menos te mando a trabajar eso sí con tu comidita ahí listita tu topper todo hasta tortillas ahí en el tortillero y todo te mando eso no te puedes quejar hay señoras que los mandan a trabajar y sin comida ni nada aquí te mandamos con todo y tu comida tu colación y todo porque luego llega el aguinaldo pues no lo tenemos que ganar entonces hay que echarle locha al marido todos los días para que nos toque el aguinaldo como no aquí sí me puedo parar pues sí se ve más seguro no, aquí no porque vamos a una pura curva justo venía una camioneta no, es que amigo te quieres parar de todos lados es que me gustan los paisajes y quiero mostrarle a los muchachos para que se animen a venir al doctor el yut salud para el doctor para que se anime no le da miedo pues es que tiene un niño chiquito entonces el clima todavía le puede afectar un poquito pero ahí luego se viene este se viene si se pase mucho además que luego quien nos consulta no puede andarse paseando tanto el doctor porque luego como nos va a consultar luego ya andan poniendo estudiantes que que puro paracetamol gracias a todos nuestros seguidores gracias por acompañarnos en este nuevo video esta nueva aventura muchachos para los que son nuevos gracias por estarnos siguiendo en este recorrido hacemos videos similares a este viajando por carretera tenemos viajes por aquí por durango mazatlán tenemos hacia culiacán hacia el norte hacia badiraguato hacia los mochis hacia guaymas hermosillo tenemos viajes hacia el sur hacia san blas hacia guadalajara puerto vallarta pátzcuaro michoacán el oro león telalpujagua telalpujagua en michoacán el oro en estado de mexico león en guanajuato tenemos de guanajuato guanajuato de san miguel de allende tenemos varios videos varias horas varias horas de contenido para que se entretengan ahí viendo nuestros videos o sea que si me voy a parar aquí ay muchachos no como te vas a regresar ya no 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 ya está bonita la vista aquí pues si pero ya entonces tenemos videos estos similares para que nos sigan haganos el favor compartan si compartan te los suscribí con alguien que que conoce que quiera viajar o o simplemente que le guste ver aquí los viajes denle like suscríbanse es gratis y nos ayudan mucho nos ayudan mucho a que youtube nos recomiende más a otras personas y eso pues nos ayuda a crecer vamos a poner esa cámara a ver ahí como se ve la montaña muy bonita zona de derrumbes próximos 20 kilómetros abusados hay una que apuntan a monta para lanzar la antena con cuidado recuerden que pues es pura sierra pura montaña se caen piedras obviamente se caen pinos tengan precaución no vayan tan rápido ya sé y se las de niña para asustar gente hijos de eso madre ay a mi me dio risa lo ves lo ves en la noche y te pega un susto pusieron como un tipo espantapájaro pero con un vestido de niña blanco un sombrerito en la noche y te pega un susto me acuerdo de tus amigos los tremendos cuando iban a cuando nos íbamos a casar a la iglesia que viajaron para Guadalajara y andaban haciendo sus travesuras en la carretera ahorita se ve clarisísimo se ve muy muy bonito creo que aquí también te paraste la vez pasada no me acuerdo pero déjenme les muestro muchachos vamos vamos a ver con las ganas de mostrarles aquí lo bonito de la sierra de Mazatlán Durango denme un momento déjenme quito la cámara de su base ya se atragó ahí está hoy tan solo aquí miren esta montañota este riscote si está bien alto yo creo que andas a unos 50 metros o más no sé pero está bien alto vamos para acá vamos para acá porque se alcanza a ver muy bonito ahorita que está todo despejado miren de hecho ahí hay un puente de la autopista miren que que bonito se ve se ve muy bonito vamos a poner un poquito más para acá para que podamos podamos ver mejor se escucha música por allá fíjense miren aquí hay una cruz como que alguien se fue para el barranco así está peligrosa la curva pero miren qué belleza de montañas allá esto es lo que me gusta a mí se ve muy 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 bien muy bonito miren nada más a ver acá ahí disculpen la enfocación miren montañas y montañas y montañas de la sierra madre occidental cómo la ven muy bonito vámonos ahí está el poderoso rayo Joaquín me voy a tomar una foto aquí continuamos listo vámonos ahí se escucha un trailer que viene frenando con motor le voy a echar las luces para que se ande con cuidado ahí viene ahí viene lo mismo le voy a sacar la mano para que pite sí pero le eché las luces le eché las luces para que fuera con precaución porque más atrás allá pues está lo de los troncos los troncos me disculpen vamos a dormir más chiquillas aquí se llama el taller será porque hay un taller pero hay unas piedrotas aquí pues es que por eso están en letrero aquí los abusados zona de derrumbe no creo que no es que hay una cabeza porque ay no cállate le voy a poner la cámara grande para que vean cómo está ni cómo decirte toco madera porque a menos que me baje la toco para que se alcance a ver un poquito más voy a poner la cámara grande cuidado aquí porque mira también hay derrumbe ahí creo que había una piedra antes ya la han de haber quitado o era esta sí no era esta era esta un piedrón que mejor le sacaron la vuelta a la carretera porque está muy complicado moverla de ahí se derrumbe para que tengan eso en cuenta no se vayan a desesperar no le den rápido no tanto derrumbes en la de en la de surutato para ir aguanto surutato por ejemplo ay sí yo iba ya rezando con tanta piedra y tantos palos que había en el camino íbamos bien despacio este ya no era para mi gusto hasta desesperante de tanto que había porque igual no se puede rebasar es de uno y uno y era complicado y lo más porque nos tocó mucha lluvia entonces pues obviamente entendemos que se cae más que lo normal pues cuando no es temporada de lluvia y surutato es una es un pueblo de cabañas así como como mexiquillo de donde venimos pero en la sierra allá surutato allá también neva está muy bonito cabañas muy bonitas tiene unas vistas también preciosas ahí en el mirador de la nariz ¿se puede llamar de la nariz? sí de la nariz tiene unas vistas preciosas y está muy bonito nada más que casi andamos ahí dejando el carro hasta descompuesto es que nos metimos a un vado nos agarró la lluvia y nos metimos a un vado ya vamos a llegar aquí al Espinazo del Diablo ahí está la famosa icónica piedra del Espinazo del Diablo esa montaña entonces nos vamos a bajar también ahí en el Espinazo ahorita está súper despejado se ve increíble sí todo se ve se alcanza a ver 40 kilómetros o más yo creo de distancia sin problema ya no es como de aquí al novio así está mejor o quieres un sate aquí está ya el Espinazo del Diablo aquí está el famoso mirador del Espinazo del Diablo mucha curva curva tras curva tras curva antes era más complicado porque pasaban los trailers caca larga y agarraban dos carriles para poder avanzar pero ahorita está más tranquilón y agarraban ya te pasó un sate una chamarra mira una muchacha motociclista anda grabando con un dron mira le voy a decir que nos graben grabenos muchacha vámonos a bajarnos aquí este es el la icónica piedra que les había mencionado ahorita y pues había tenido el Espinazo del Diablo vamos a ir hacia acá me voy a subir por aquí y ahorita si se ve clarísimo clarísimo la verdad es que la cámara no le hace un gran favor pero se ve muy clarito ahorita todo 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 wow 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 que locura esto está increíble está increíble estamos en el precipicio aquí hay que tener mucho cuidado porque la caída está no se ha alcanzado a notar muy bien pero la caída está complicada miren nomás que belleza que belleza dios mío dijera el compacamarón miren esa esa montaña con picos hasta hasta me figura me parece que hay un pueblo allá quien sabe parece como si hubiera un pueblo que bonito que bonito la verdad es que está increíblemente bonito voy a tomarme una foto y ahorita les grabo del otro lado vamos a grabar hacia casa del otro lado ahora para que vean ya se los he mostrado en otros videos pero no pasa nada si se los muestro de nuevo está muy bonito me gusta mucho la vista vienen muchos motociclistas aquí a esta carretera un saludo al compagabón ruta si nos mira ya dejó de hacer videos allá está el puente baluarte creo que es el baluarte ese sí ese es el baluarte ahí se alcanza a ver ahí es una chulada huele a pino impresionantemente muy muy bien muy rico la verdad es que está increíble la vista aquí ojalá pudieran estar aquí pero si no pues aquí su amigo Luis de Manzalostra Luisito te pasea vámonos listo vámonos estos señores andaban grabando ahí quién sabe si grabarán videos también o nada más graban para ellos bueno graban videos para ellos o para subir contenido quién sabe no sabemos pero también aquí estamos divirtiendo si nos están viendo un saludo qué bonita moto esto está roja ay me gustó me gustó no 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 me pueden gustar tanto las motos sí 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 que te gusten que te gusten era una Ducati pero estaba de ella aquí anduviéramos en moto tú y yo pero me freseo todavía pero te freseo anduvieras así como la muchacha mira si te gustan las motos y anduvieras en moto y anduvieran una y tú en otra y una chiquilla cada quien a gusto anduvieras si a mí si yo ya tuviera una moto así como como la del señor como la Ducati esa preciosa o sea tú no me verías ni el polvo tú tendrías que ser amo del hogar para cuidar a las chiquillas y no me vería ni el polvo bonitas vistas como les comento pues cada 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 pasada es diferente nos ha tocado pasada muy nublada ahorita muy despejada pasada ahí más o menos pero ahorita se ve despejado no hay casi nubes bueno sí pues pero no no muy bajita si se alcanzan a ver las montañas este perfectamente a lo lejos no sé 50 kilómetros quizá la vez que viniste que estaba todo con neblina que casi no se veía nada sí una vez vine con neblina en el pues uno de los videos más virales que tenemos tiene 3 millones el video del terror a 50 metros ya no se veía digo del terror porque pareciera como así como de esas películas que le ponen la neblina y los efectos especiales así sí se veía muy pero ay a mí me encanta ese video porque hace cuenta que vas ahí y luego como que te adentras en la neblina y lo recomendamos vayan a verlo este video se llama viajando de Mazatlana Durango por la libre se los voy a poner aquí en en la descripción a quien le guste ahí como lo nubladito lluvioso así como es chulado ve nomás aquí lo voy a dar está despacito lo voy a dar miren precioso increíble este es de mis carreteras favoritas fíjate que como les comentaba en videos pasados a mí me gusta mucho más por la libre que por la autopista esta de Mazatlana Durango yo prefiero la libre quien le guste los túnel y todo eso pues la autopista pero la verdad es que a mí los paisajes de la libre están preciosos a mí el único paisaje de la autopista que me gusta es donde está el puente baluarte que belleza de vista pero pues uno no se debe bajar yo les adizo que uno no se debería de bajar a la foto andar ahí de bovicha pero si tengo pero si no se ha bajado una vez el madroño es una de niña la dice aquí de hecho Luis tiene un video corto ahí con la vista preciosísima que se ve así desde el puente baluarte quien quiera hacerlo pues ya es su decisión nosotros no lo estamos promoviendo aclarando pero aquí por la libre están bellísimos los paisajes por donde voltee uno y por donde vaya uno pasando hay más miradores acá en la libre más donde pararte y está muy bonito la verdad muy muy bonito me gusta cada que paso me digo me quedo y sé que ya lo grabamos en otras ocasiones pero la verdad es que está muy bonito aprecian aprecian el video miren esta bueno aprecian las imágenes perdón me gusta me gusta y ahorita pues está muy tranquilo muy seguro como está vamos a pasar casi tranquilo está muy tranquilo la carretera mira tiene tunas en lopal casi no pasa gente no pasa en carro oye esta curva así se sintió se sintió como en el en el juego de la de la monja ah pues mira una troca salió de Duran una troca salió de Duran a las 2 o 3 de la mañana es cierto no vamos a servir algo yo no perdono una que si yo hubiera ido a festejar Halloween así que no lo hice claro este yo estoy muy bien disfrazada así de la monja no más para agarrar pura del video ese soy tremenda que bueno que no estoy en la etapa adolescente que si no yo le saque todas las ganas la mesa de los negros que bonito se ve para allá no y fíjate que a mi no me gusta nada eso como de las películas de la monja yo no he visto ni una sola si no vemos películas de terror o sea yo soy anti películas de terror y de suspenso a mi no me gusta todo eso porque no soy mi tipo mi tipo es como más dramático así pues así como yo dramático más de de cosas así no te aguantas sí no así cosas dramáticas cosas de risa ay me encanta todo lo que se hace como de de risa pero ay porque pues yo estoy así o sea ustedes ya ay ya ya nos han podido escuchar aquí como le he hecho carrilla acá a mi amigo este soy bien carrilleta entonces todo lo que me haga reír todo lo que me haga llorar o sea yo me meto en el TikTok para ponerme a llorar digo ay tengo ganas de una lloradita y me meto en el TikTok y me salen puro los videos bueno de llorar ahí ajá puro voy a llorar aquí platíquenos ustedes que les gusta más a ver les gustan las películas como qué tipo de viaje les gusta más ¿te acuerdas del nombre de la persona que nos escribió que iba a venir acá a México que vive en el extranjero el que vimos hace ratito no me acuerdo pero un saludo al pariente que nos dijo que él vive en el extranjero y que pronto va a venir a circular la carretera aquí no sé ay se me olvidó el apellido empieza con C a ver si ahorita me acuerdo esta curva se sintió esta está a 35 grados no 45 disculpen pero ahorita me acuerdo vamos a dejar de abajo un poquito la vista ahí está perfectísima anda fallando la memoria un poco pero es que leímos un montón de comentarios de me faltan muchos por contestar todos los trato de contestar pero ahorita no tengo mucho tiempo tengo muchos pendientes por contestar ay discúlpenme pero se los voy a contestar en algún momento es que entre escuelas trabajo ediciones enfermedad porque hemos tenido todo muchas veces salió muy enfermiza se nos ha contado todo pero esperemos que ya ir desahogando poco a poco ir contestando los comentarios porque aunque no les contestemos lo leemos y digo lo leemos porque pues está leyendo comentarios pero tengan paciencia ya poco a poco a veces los privados nos cuesta un poquito más de trabajo leernos porque son demasiados yo creo que es más fácil que leamos todos los comentarios públicos que los privados aunque suene tonto es más difícil porque son un montón saludos para mi compa Luis Sánchez de Michoacán creo que a él le gustan las motos déjese venir mi compa Luis Tocayo acá a andar en la moto nos venimos pido yo una moto y se viene la guapa conmigo y usted se trae a su novia te dejaran no te creas no tú haz lo que tú quieras lo que yo quiero es pasear el moto contigo ah no puedes hacer lo que quieras contigo contigo no yo soy mía entonces yo hago lo que quiera contigo pero en moto no me supo estamos a 17 grados aquí ya no está tan fresco si sigue estando fresquecito pero ya no tanto miren una guisota ese ya se cayó creo que este video va a subirse antes de que vayamos a hacer el viaje de enero así que muchachos estamos haciendo encuestas estamos recopilando información desde hace 3 videos 2 videos y este tercero vamos a queremos que nos ayuden a tomar una decisión de hacia donde ir tenemos pensado ir en enero hacia el norte a Tijuana hacia Monterrey o hacia el sur hacia donde les gustaría que fuéramos eso incluye también pues todos los estados que estén de Sinaloa hasta donde lleguemos o sea todos los lugares que podamos pasar todos los pueblos todo el camino lo vamos a grabar ya sea Tijuana sea para Monterrey o sea para el sur entonces ustedes aquí comentenos que les gustaría más hacia donde nos vamos y pues a donde apunta la chacra si a ustedes nos ayudan a tomar la decisión a ver hacia donde vamos nosotros traemos inclinación por ir hacia Tijuana a ir a comer unos tacos de biebre a que me enseñe a tocar guitarra el señor gerardo a la rumorosa conocer mexicali hogares encenada quizá bajar un poquito de rosarito es que la tirada es ir hasta Tijuana pero tal vez y lleguemos allá para hasta Baja Caliporte o sea los bajos de lleno nos dejamos ir fierro pero al final de cuentas ustedes tienen la última palabra va a ser un viaje largo porque tenemos muchos días de vacaciones entonces se nos acomoda para viajar mucho y grabarles mucho contenido y conocer muchísimo yo creo que sacamos contenido para medio año si hacemos esa ruta sería un montón esa carretera el chiste es cómo vamos a quedar vamos a quedar sin riñones sin pompis todo este atrofiado de estar sentados todos acalambrados acalambrados así es pero la verdad es que los viajes se disfrutan y es como donde uno tiene más bellos recuerdos tanto con la familia con amigos con la pareja entonces hay que aprovechar y disfrutar y viajar mientras podemos tenemos salud juventud tiempo porque el tiempo pues importantísimo y la salud ni se diga que por eso hemos estado deteniendo grabaciones pero pues ya estamos acá si por eso hemos estado un poco este inactivos subimos pocos videos que andaban por temas de salud pero pues bueno ya esperamos que para esa fecha no tengamos ningún inconveniente y si podemos hacer un gran gran recorrido tengo muchas ganas de recorrer la transpenisular a ver que tal yo creo que si nos vamos para Tinfana terminamos no sé hasta Baja California Sur y regresándonos en ferry ¿tú crees? si si nos levantamos así yo creo que sí porque vamos a andar están entumidos que ya no nos vamos a querer volver a regresar por carretera pues las damos al revés subimos al ferry y luego ya no venimos y ya vamos hasta Tijuana y ya bajamos para que sepan los paisanos como es venir de acá de Tijuana acá hasta Sinaloa para que vean todo el camino completo bueno bueno ustedes aquí coméntenos como les gustaría más esas son nuestras propuestas la verdad es que aquí ustedes toman la última decisión la última palabra es una rillita mira allá abajo ¿la viste? una lavadita para la casa ahí va subiendo la rillita una vacuna para la rabia para la casa son rabiosas pues sí ha habido muchos casos de que sí tienen rabios a las abiertas yo no me confío mucho es más ni siquiera me gusta a mí agarrar a los animalitos porque ellos pues tienen que tener su espacio respetarlos tú sabes cómo bajan de pajaritos ahí en el patio porque a todos les doy de comer a mí me gusta mucho que sean libres y que no ande ahí la gente manoseando parece Blancanieves en mi chica o la Cenicienta porque deja la puerta abierta de la casa y se meten los pájaros a la casa a pedirle comida van ahí chiflando hablando para que salga a darles de comer y coteando la puerta a veces también los pájaros ya perdieron el miedo si me tardo porque ellos ya saben más o menos a qué hora se van las niñas a ir al colegio entonces Luis las lleva y si yo me tardo un poquitito o que sea fin de semana que no van entonces yo me tardo un poquito van y ya me están hablando para darles de comer y no me la perdonan y antes bajaban primero como 5 y luego 10 15 ahorita bajan como 30 entre pajaritos palomas hasta un pájaro carpintero baja también se me hace curioso que van un pájaro carpintero a comer y está precioso y les encanta y son súper chiqueados yo los tengo muy consentidos hasta les hace pan de pan de integral o sea ellos lo que les guste les lleno el patio todo de semillas a uno les gusta el pan integral a los chiquititos entonces a ellos les pongo ahí y nada les gusta la orilla no les gusta el centro entonces les tengo que andar haciendo cachitos chiquititos y justo donde a ellos les gusta comer y ahí les pongo su agüita y luego se bajan allá mis plantitos tengo arbolitos entonces van a los arbolitos y sobre todo pero súper consentidos y yo la más feliz de verlos mucha gente le tiene miedo a esta carretera pero si se fijan está tranquilísima tranquilísima y la verdad es que en buen estado hasta ahorita casi ni hay baches o ni un bache creo que hemos pasado ahorita pisamos una piedra no más está mucho mejor esta que la autopista hay que tener cuidado con las piedras no más pero está muy tranquilo ya falta poquito para llegar al palmito y vamos a a pararnos para comer unas gorditas y piedrona Aquí sí se derrumbó un poquito Y aquí también hay otra piedrota, se cayó Se cayó recientemente porque tiene tierra ahí Como llovió hace unos días No tuviera tierra y el agua se hubiera llevado a la tierra Entonces se cayó recientemente Sí, recordándoles que manejen con precaución Porque es zona de derrubes Es inevitable la naturaleza Y hasta nosotros prevenir un accidente Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque si ustedes vienen y les toca ya una piedra Pues ni modo Se hay que ir bien atentos al camino nada más No hay que distraerse Nosotros venimos hablando Pero vengo bien atento yo acá al camino Sí, yo también vengo súper atento Entonces no ven que le digo Mira la piedra Aguas Aguas con el agua O sea, lo que uno no ve lo tiene que ver el otro Entonces, a lo mejor los dos lo vemos, obviamente Porque los dos venimos atentos Entonces aquí nos escuchan platicando y todo Pero Aguas con el carro Aguas con el carro Fíjense Aguas con el carro Fíjense Aguas con el carro No tomen bebidas alcohólicas Alguna cosilla ahí que no dejan de tomar No dejan de consumir Entonces Es lo más importante Sí, tranquilo Y ir bien atentos al camino Fíjate que Ahorita que dije lo de la piedra Que a veces es inevitable Que si te va a caer algo Te va a caer Me acordé del video de la señora que le cae el perro encima Hay un video Eso no lo puedo superar De una señora que va caminando por la calle Y que le cae un perro del techo Como que el perro se aventó Y le cayó la señora Pero un perro enorme Perro grande Ni siquiera era raza pequeña Era raza grande Y va la señora caminando tranquilamente Y de la nada le cae el perro Y le ponen ahí la frase Obviamente ya Eso ya es Para agarrar un poco de humor Le ponen ahí Qué bueno que no esté este perro en este momento Y sabes que le cae el perro en la cabeza Porre señora Debería haber lesionado Pues el susto No, sí Hoy que te caiga algo en la cabeza Aparte del susto te lesiona Te ha pesado Mira un perro raza grande Está muy muy grande No sé si alguien ya lo haya visto En esas plataformas Que suben videos así Como Graciosos a veces O simplemente pues Para agarrar cura Para reírse un ratito de algo Que eso Ay no Está tremendo O sea Yo creo que no te esperas Que te caiga algo Del cielo Y menos Cuando vas ahí Tranquilamente caminando Ahí sí le queda la frase Le aventaron los perros Se cayó un perro en la cabeza Ay Esperemos que la señora esté ahí Y nada más haya sido el susto Y pues hay un golpecillo ahí Qué tranquilo Es tranquilo Hasta ahorita no hemos rebosado ni un carro Está bien bien tranquilo Yo creo que O sea Mucha gente apenas se anda viniendo hoy Para que para Durajo Entonces Por eso no nos está tocando Tráfico de ida Porque muchos apenas vienen Pero por el bostezco También mucha gente Toma la autopista Pues yo creo que ya la mayoría de personas Toma la autopista Que ahorita está en mejor estado La libre Que la autopista Porque pues obviamente Transita más gente por allá Entonces hay más baches Y está pues En un estado pues Que se entiende Que esté más dañado Y acá No ha habido baches Obviamente sin piedras En el camino Tranquillos Pero subemos hasta ahí Ay Me obligué Como a bostezar Porque ya se me venían Tapando los oídos Ya Y otro camino Se me han tapado todavía Es que No sé O sea Como que mi cuerpo Si resiente mucho Los cambios de altura Tú no Tú quieres bien fresco Me gusta ese perrito Uno lavadita y pa la casa El caballito también Uno lavadita y pa la casa Ahorita que estamos hablando Los perros así De la calle De la calle Que uno lavadita y pa la casa No me acordé De la tía Ella sí Es amante De los perros Le encanta Ella adopta Ha adoptado Muchos perros De la calle Este Porque tiene Un corazón enorme Y Ella se aplica De una lavadita y pa la casa Acondicionó su casa Revolcaderos Que por cierto Quien Se le ofrezca El servicio De floristería Todo lo que Esa florería Ella tiene un negocio Bellísimos Todos los arreglos En la zona Metropolitana De Guadalajara Ya se me hizo lento El palmito Ya pasaron Más de 50 kilómetros Ah no Más 44 Ya me lo pasé Ya me lo pasé No me di cuenta Más de 44 kilómetros De donde salimos Pareciera que fuera más Bueno yo siento Como si hubiera sido más ¿Te sientes mareado? No Nada más Medio se me estaban Tapando los oídos Pero ya Si está Está mareado Ahora el camino Hay que tener mucho cuidado Este Hay que tomar Alguna pastillita Alguna pastilla Sí Una inyección Para El mareado Si no Aquí La familia Va a dejar el carro Todo gede hondo Hay que venir preparado Con bolsitas de plástico Por si alguien Tiene una emergencia Sí Porque también No hay mucho Donde pararse Sí hay más Donde pararse Aquí En la libre Pero Tampoco no es Como que Todo el trayecto Que pueda ser Aquí Aquí Si no Si alguien ya Quiere sacar el desayuno Es De ahorita ya Y no hay Donde detenerse Que saque La cabeza Por la ventana No pues Queda bañada El carro Que ya te mareaste La verdad es que Te voy a ser sincero Si ya me estoy sintiendo Con una osis No Si tú te Vomitas Ahora sí te grabo Ahora sí me grabas Nunca me he vomitado Fíjate que En el video pasado Que veníamos De Durango Para Mazatlán Por la libre Que te venías mareando Era el de la Ducati No No, no Haces otro Este es de Jalisco Este Nosotros eran de Nuevo Lívar Por ahí un seguidor Puso que Que te grabara Cuando te vomitaras He hecho nada Mira Ayer no vieron Entonces esta vez Si se vomita Lo grabo Y lo subo Sin pedirle permiso Acá A Luis Yo se lo subo Ahí para que lo vean Sufriendo Un ratillo Para que vean Que también Es simple Mortal También sufro También le hacen Las curvas Nada más Estas de aquí Fíjate El área Y no vengo Muy rápido Venimos a 50 40 60 Kilometros Por hora Quien sabe Que decía Ahí Pero decía Ja 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 Un loco Esta es una ruta Muy llamada Por los motociclistas Vienen de muchos Lados a recorrer Hace muchas Porras Nada más Que también Ha habido Mucho accidente Muchos Lamentablemente Han perdido La vida Porque pierden El control O algo Y pues Aquí no hay Muro de contención Se va Para el barranco Y Es que también Es muy fácil Derraparse Aquí Por eso Como hay Mucha Pedrita Suelta Tierra Se pueden Derrapar Muy fácilmente Que bonito Mira que bonito 48 kilómetros 10 kilómetros Más Llegamos Al palmito Y ahí nos paramos A comer Y a descansar Un poco Porque si La verdad Traigo náusas De Mexiquillo Hacia Durango No está Tan curvoso Y aquí Esta zona De Mexiquillo A Santa Lucía Antes de llegar A Concordia Es donde hay Más curvas La pasamos Muy bien Tranquilo Ahí en Mexiquillo La verdad Es que Está a gusto El clima Con frío Dormes Acobijadito Te tienes que hacer Una tacita de café Té Chocolate Haz a los bombones A gusto Que casi no asamos Hacemos como unos 5 Yo creo Es que tardó mucho En prender La lumbre Sí Tardó mucho En prender Y como que Se nos quitó El antojo No sé Si de tan frío Que estaba Tardó mucho En prender La lumbre O estaba mojada La leña Pero Al final Sí prendió Tardó tanto Que La emoción Se nos pasó Entonces Terminamos comiéndonos Así Sin quemar Yo estaba Pues esperando Que prendiera Para hacer un envío Ahí Estaba platicando Con ustedes Ahí en un lado De la chimenea Pero Tardó un frío No prendió Ya cuando prendió Bien Ya eran como Las 11 de la noche Ya estaba dormida La raza Ya mejor Me duermo También Aquí está Tardó Espero que No se haya pegado Un susto Al de la moto No se riesen Sea Gracias por ver el video 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 Como lo ven Listo Vámonos Muchachos A continuar con el camino Estuvimos ahí como unos 40 minutos yo creo Es la 1 a 4 Llevamos 54 kilómetros Falta Un buen tramo Dice ahí Si en Mazatlán 114 No importa Ahí déjalo No hija Porque te vas a querer Eso te va a provocar mareo Ya no le tomes Que bueno que nos paramos Ya venimos todos mareados Las chiquillas se sienten ya Mareadas Y eso que les dimos Dramamin Mi esposa también Tomó a Dramamin Y viene Un poco mareada Oye niña ya se me pasó Eso te pasó A mi también ya se me pasó Pero apenas como que me estaba empezando a marear No sé si falta un traguito de coca Bien helado Pues es que Son muchas curvas muy seguiditas entonces Y lo voy a encambiar tú Por la curva Siento un poquito Siento un poquito Vamos que seguimos todavía Con el sol arriba No lo traemos de frente Para que se alcancen a ver bien Los paisajes Ahí está Se ve muy bonito La cámara se ve muy bien Si se sienten mal No se queden calladitas Díganos inmediatamente Papá Me quiero vomitar Díganme Ok No te escuché Nicole Nicole Hija Si te sientes mal Me dices inmediatamente De acuerdo De acuerdo No Bueno Salud 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 De acuerdo Entonces Tampo Estaba más enfocada en amarrar bien a las niñas. Estaba más enfocada en amarrar bien a las niñas. Estaba más enfocada en amarrar bien. Estaba más enfocada en amarrar bien a las niñas. Estaba más enfocada en amarrar bien a las niñas. ¡Suscríbete al canal! La Vida La Vida Se me vienen durmiendo las chiquillas Voy a aprovechar este momento para mandar unos saludos Y no venir así mucho en silencio Empezamos los saludos con Jesús Flores Aries Para Jesús Elizalde Para Sergio Caro Para Toribio Guerrero Saludos para el señor Fabricio Baldovinos hasta en Palme, Sonora Para Carla Campos y a su hijo Para Eremilia Castro Para la señora Adriana y al señor Germán hasta Ciudad Juárez, Chihuahua Para Mauricio Alabazares Para José Luis Durán Para Edgar Jiménez hasta Colombia Para Gerardo Ballesteros Para Salvador Pérez hasta la Perla Tapatía Para Víctor Manuel Ayala Rodríguez hasta Culiacán, Sinaloa Para Martín Vázquez hasta Mapa, California Para Rodolfo Godínez Para Oscar Delgado Para Francisco Javier Rodríguez Para Luis Ramón Martínez Para Luis Sánchez Para Leval Martínez hasta el Estado de México Para José Aldaña y a su mamá hasta la Ciudad de México Para Ricardo Tijerina Santos Para Marta Celestina Pacheco Para Roberto Zárate Para Francisco Verduzco Para Luis Ortiz Lobo de hasta Zapopan, Jalisco Para Norma Urrea desde Sonora Para Roma Rabay hasta la Ciudad de México Para Martín Murguía hasta Tonalá, Jalisco Para Eibi Núñez hasta Zapopan, Jalisco Para Fernando Bernal hasta Xochimilco, Ciudad de México Para Juan Valdés hasta California Para el señor Enrique Noriega Para Margarita Noriega Para Julio Ávila Para Luis Amador hasta Costa Rica, Latinoamérica Para Concepción Santiago Para Enrique Montañez Para Rodolfo Delgado Para Carlos Palacios hasta León Guanajuato Para Mirna Castro Para Víctor Salazar Para el señor Arturo Esparza Galaviz Hasta Monterrey, Nuevo León Para Victoria Salazar Para César Torres Y para David Hernández Hasta Houston, Texas Gracias a todos por el apoyo Por acompañarnos en estos paseos tan largos Son más largos que una película Algunos videos Entonces, pues es un sacrificio Gracias a todos por invertir su tiempo Acompañándonos se aprecia bastante Parece como si estuviera flasheando Pero la sombra de los árboles se ven Se ven así Se ve impresionante el voladero aquí Está Muy bonito Muy peligroso 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que Mazatlán se alcanza a ver desde lo alto de donde están unas antenas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Qué belleza! Voy a tratar de no hacer tanto ruido porque mis muchachitas vienen dormidas. Y mi chica mayor, mi guapa, también anda queriendo estar allá. Ya le canso el viaje. Es muy mareador. Aquí está, lo verás. Gracias. Voy a bajar poquito para que vean muchachos. Que está muy bonito. Ya estamos en una parte alta de arriba, más de 1500 metros a nivel del mar. Bueno, miren, aquí si te caes y te caes a la nada. Voy a meter una piedra para que chequen. Chequen el dato. Se fue hasta abajo. Pero miren nada más, qué bonita, qué bonito. Se va a meter mucho ruido del viento porque está haciendo vientecito. Me disculpo por eso. Pero... Esto está hermoso. Esto está muy hermoso. Vean nada más. Qué bonitas vistas. Vámonos. Continuamos. Vamos a continuar. Ya no voy a hacer tanta parada porque se va a hacer tarde y luego vamos a tener el sol de frente y eso va a ser una... Que la imagen se vea fea. No quiero eso. No quiero que se alcance a ver bonito todo. Entonces... Ya no vamos a hacer tantas paradas. Ya no vamos a hacer tanunion necesario. No quiero ver. Ya no me creo que a contención cavaliada. No quiero ver. Ni si ves. Nosotras son clarasoles y. O specifications siempre así nos dejen. Losẫn son claras. La imagen se suprimiran y lesion 국es va andar muy鳥 con el Sao, 모양 este espacio para�로 anticipar un montar. Ah, miren, Loegras, 1990 metros sobre el nivel del mar Está un poquito más alto de lo que había mencionado Creo que aquí en adelante ya va a ser poder estar bajando Hay que traer buenos frenos aquí y revisarlos antes de agarrar camino porque aquí es mucho poder estar frenando, pero yo tengo freno de motor para que ayudes a las balatas si tienes caras tan, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video 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 A nosotros no nos echaron nada. Le saludé nomás. Por eso levantó la mano. Vamos a pararnos aquí a revisar a la niña. Continuamos. Listo, vamos a seguir. Paramos un poquito. Para que se le bajaran las náuseas a la muchacha. Y continuamos ya. En Concordia no nos vamos a parar. Ya estamos ahí parados con unos 10 minutos. Así que vamos a continuar. Estamos a 29 grados. Mucha diferencia. A mí ya no estábamos a 1. 28 grados de diferencia. Yo todavía traigo a echar 20 grados. O sea, yo todavía traigo a echarle compuesto. Voy a llegar a Mazatlán y me van a decir que qué loco estoy por el calorón. Y vamos a paramos un poquito más de medio tanque. Y vamos a paramos un poquito más de medio tanque. Aquí a la derecha están los arcos de Concordia. La entrada para el pueblo. Gracias por ver el video 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 Hasta donde las llevará Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es el último pedacito sin buzo Y ya se acabaron por fin las curvas 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 Descanse. Bueno, no sé qué hacemos los de todas plazas. No sé por qué también está cansado de descanse. Tienes que hacer que ven en el cuarto y yo atiendo ese asunto. Tienes que hacer que descanse. Esta el tercer lugar, ¿no? корrón, pero esta es otra que Mobile. Mira, hay que ver. Por favor Sora. Vamos a limpiar la semic어. Si, aquásticos. Las'spresidentes. 얘기를 derit Bana ponyen una pregunta. ¡Gracias! 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 Aquí a la derecha es para tomar el libramiento, para ir hacia el norte, Juliacán, Mazatlán. Pero nos vamos a ir, toda la libre. Vamos a cruzar el puente para ir hacia Villa Unión. Si quieres ir para Tepic por la autopista, aquí das vuelta y ya te vas para abajo del puente hacia la izquierda. Esta ya es la carretera México 15. La derecha es Mazatlán hacia el norte, a la izquierda. Hacia el sur, Tepic, Nayarit, Jalisco, hacia el norte de Mazatlán, al norte de Sinaloa, Zamora. Esto ya es Villa Unión. Villa Unión ya pertenece a Mazatlán. Pertenece al municipio de Mazatlán. Ya falta un poquito para llegar, unos 20 minutos. ... ... ... ... No estás... ...por que no te guste. ¿Qué estás? Que mamita se llega a dormir. No te vas a dormir, no te vas a dormir. No te vas a dormir. La política no te vas a dormir. 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 Gracias. Gracias. Viene de los que te estacionas esto, de los que le ayudan a los camiones. Ah, mira, es que ya pusieron semáforo. Antes no había semáforo. Ah, pero veo de qué sirve. Se lo pasan. Ah, pues el camión. Se me hace... La última vez que pasamos, no me acuerdo cuándo fue. No tiene mucho. Sí, hace como un mes. Sí, hace como un mes. Y no había semáforo. No, ahora está bien ahí. Y ahí semáforo. Cuánto del río Presidio. Mira a esa muchacha va vestida de uniforme de la Panamá, ¿será querida que hay trabajo hasta ahí? Mucha gente se viene a vivir acá porque está más barata la renta A mí me imagino que no debe haber tanta fuente de trabajo Acá no creo Pues todos se van a trabajar para allá Allá estudian, allá trabajan Pero como las rentas son caras, no se vienen a vivir Hasta atrás, 18 kilómetros No, 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 no No, 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 no El recuerdo A la derecha A la barraca A la izquierda Aquí está el aeropuerto A la izquierda está el aeropuerto de Mazatelán Para entrar, si vienes de acá a este lado Pues hay que, ahí está una desviación para que te subes al puente Justo aquí, pasando el puente, ahí está la entrada Al aeropuerto Al aeropuerto No, aquí está el aeropuerto de Mazatelián Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Creo que Gracias por ver el video 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 No tiene nada de jardín, entonces yo tengo un montón de macetas por todos lados. Les busco una maceta bonita. Espérame, esta avenida es Ejército Mexicano, es... La Internacional. La Avenida Ejército Mexicano Internacional, esa es la más importante aquí de Mazatlan, es la que atraviesa hasta el centro, de la entrada norte hasta el centro. Bueno, continuamos. No, pues digo yo, como no tengo jardín, pues tengo ahí todas en... Les escopo una maceta bonita. Les preparo su tierra, todo obviamente, y ya... Les hablo todos los días, les platico ya mis plantas. Y les busco un lugar bonito que les guste a ellas. Porque yo sé, yo soy de la edad, que les tiene que gustar el lugar donde las pongan. Y si les gusta, luego y luego crecen bien bonitas, bien frondosas, muy rápido. Hay unas que les gusta andar viendo para la calle. Las tengo ahí viendo para la calle. La Nochebuena le gustó mucho estar ahí en la entrada de la casa y... Ya está enorme. El mango también le gustó la entrada de la casa. La palma. Está ahí como un poquito para la entrada, pero no tanto, porque no le gustó la entrada. Y así, o sea, como que cada una tiene su lugarcito específico. Pero tengo un montón. Y me gusta a mí sembrarlas, la semillita y que se me den mis plantitas. Pues sí, quiero yo que crezca en la planta de los chiles para hacer negocio. Aquí vamos a dar vuelta a la izquierda para que continúe como insurgentes. Porque si nos vamos derecho, se convierte en avenida La Marina. Y esa nos va a sacar a La Marina. Allá, a Galerías, para aquellos lados. Bueno, la siguiente avenida, la siguiente avenida más importante... Bueno, la siguiente... Al siguiente semáforo es la avenida Rafael Buena. La avenida Rafael Buena hacia la derecha nos saca al Valentino. Hacia la izquierda, pero nos va a sacar al Valentino. Está muy chiquito Mazatlán, en realidad. Acá, una vez que demos vuelta a la izquierda, en el siguiente semáforo... A la izquierda va a ser para el estadio de los Venados de Mazatlán. Para la derecha, una plaza que se llama Gran Plaza. Y en el siguiente semáforo, ya está ahí el melecón. Ahorita lo van a ver. Ahorita lo van a ver. Espérenme un momentito. Fíjate que ha habido mucho torneo de fútbol aquí en Mazatlán. He visto que llegan muchos trailers y... Pero muchos autobuses con mucha gente deportista. Se está convirtiendo aquí en un centro de competencia, pero... Como que le hace falta mucha inversión. Yo creo que lo escogen aquí como punto de competencia para irse a la playa cuando termine el partido. Dime, hija, ¿qué pasó? Ya estamos en Mazatlán. Ya estamos aquí en Mazatlán. Simplemente el estadio está tocó chino, nada más. Lo limpian ahí por un ladito, por donde... Por eso se me... Dijera. Por donde ve la suegra. Se te figuró que estamos en Mazatlán, hija. Y ya llegamos. Ya conozco algunas partecillas. Ya llegamos. Voy a dejar un poquito más la cámara porque casi le va a dar el sol. Escuela de la vejita. Sí, ya la escuela de la vejita. Como ya mencionado, en este semáforo, hacia la izquierda es el estadio Los Venados. Hacia la derecha es la gran plaza. Allá está la gran plaza, que es una plaza comercial. Hay muchos locales. Hay cine. Hay... Bueno, si quieren comprar ropa o algo, cortarse el pelo, ahí hay. Más adelantito está el Sam's. Por esta avenida también hay un montón de agencias. Ahí está... Hospitales. También salgo. Por si necesitan. El hospital Sharp. Un poquito más para allá. Está el Sam's. Está la Volkswagen. Hay una Soriana también para allá al final. En la esquina con la Rafael Bueno. Ahorita vamos a regresar a la Rafael Bueno y ya vamos a finalizar. Este... Están las agencias por si vienen acá y necesitan un servicio en agencia de emergencia. Sí, Rimo. Ahora me voy a hacer rato. No, sí. Servicio en agencia de emergencia. Ay, no. Ya está bloqueando. Este... Pues ahí está... Sobre esta está la Chevrolet. Está Volkswagen. Toyota. Y Hyundai, creo. Chulón. Dime. Ya, está. Nos amamos. Ya te está andando, hijo. Métela gordita. No. Ahí las traes en la mano facial. Pues es de la niña. De a mí lo que van a guardar... Lo guardo. Pero no me lo pongo. Acá como tú me vio. A ti te dicen... Toma, papá. Guárdame. Le izas. Te lo cojo. Ya está. Subiendo este semáforo... De hecho ya este semáforo tienes que dar forzosamente a la izquierda o a la derecha. Porque ya... Ahí está la playa. Vamos a verlo a la derecha. Ya se alcanza a ver... La isla del medio. La isla de la izquierda también. Y aquí ya... Ya estamos. Ya llegamos a la playa. En caliente. 178 kilómetros. Desde Mexiquillo hasta acá. Ahí le bajé el de la niña. Aquí estoy en la playa, muchachos. Como la ven. Ahí está, miren. Las condiciones. 178 kilómetros. Medio tanque. No nos gastamos medio tanque de Mexiquillo. Medio tanque aquí en Mazatlán. A Mexiquillo y regresa. Huele a sal. Hay un montón de yatecitos allá, miren. Allá en la isla del medio. Ahí está el Valentinos. Pues bueno, ya terminamos. Vamos a ir a la casa porque tenemos que descansar. Tenemos unos asuntos pendientes. Y tengo que empezar a editar el video que ya vieron. Hace dos videos en el camino de Mazatlán a Mexiquillo. Ahí están las letras, por cierto. Déjame denme un momento. Ahí están las letras de Mazatlán, por cierto. Una de las letras que hay aquí en Mazatlán. Ahí están, miren. Bueno, yo creo que estas son como las más concorridas. Sí, estas son las más concorridas. Bueno, chicos. Pues ahora sí, gracias por acompañarnos hasta este punto. A los que llegaron, los que no, gracias también de todas formas. Entiendo que es un video muy largo. Entonces, espero que no se me hayan mareado. Y que no les duelen los riñones de estar sentados viendo el video. Todo tranquilo. Que se hayan comido su botanita. Sí, que se hayan comido la botanita. O que nos hayan acompañado ahí con una agüita natural. Que hayan disfrutado de los paisajes, de las curvas. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Darle like. Ah, perdón. Les encargo la encuesta. Les encargo la encuesta que les haya mencionado. Tijuana, Monterrey o Pal Sur. No olviden suscribirse, darle like. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. No olviden suscribirse.